El liceo de Pintadito trabaja fuerte en las actividades y proyecta, por supuesto que proyectos interdisciplinarios desde el comienzo de clases. Efectivamente venimos trabajando fuerte, ya tuvimos la primera muestra, pintó el liceo Pintadito, el pasado 24 de abril, donde los docentes pudieron exponer lo realizado prácticamente en marzo y gran parte del mes de abril precisamente, con propuestas y proyectos interdisciplinarios, donde se presentó exposiciones por parte del colectivo, sobre el Día de la Mujer, el Día del Agua, distintos proyectos también que tienen que ver con los talleres, el de expresión artística, el de alimentación saludable, el de pensamiento computacional y medio ambiente, el de comunicación, donde ya también están produciendo un informativo los propios estudiantes como protagonistas y donde a través de las diferentes redes difunden las actividades que el liceo realiza. Felizmente somos un liceo que está siempre en movimiento con muchísimas actividades. Entonces, tuvimos el martes coordinación de Centro María Espínola y ya evaluamos lo que fue, con los primeros dos meses del año, la muestra que les hacía referencia y ya proyectamos lo que viene de aquí en delante, es decir, en el mes que estamos transcurriendo ya, ayer tuvimos la visita de la inspectora del Instituto de Liceo, la profesora Nancy Eliott, entonces fue muy contenta con lo que pudo observar en cuanto a proyecto de Centro, acompañamiento pedagógico, justo estaba también el coro liceal ensayando, con el seguimiento y acompañamiento pedagógico que realizamos a través de docentes que tienen horas asignadas para ello, pero también todo el colectivo, buscando que aquellos estudiantes que tengan materias en proceso a nivel de ciclo básico lo puedan levantar. También el seguimiento se hace muy efectivo con acompañamiento pedagógico con los estudiantes de primeros años de bachillerato que están en la situación de asignaturas pendientes para que levanten, eso nos permite apuntar a mejorar aún más los resultados académicos. La propia inspectora decía ayer que Pintaíto, felizmente hoy está con la vara muy alta porque en el 2022 tuvimos un 98% de promoción y yo le decía que no solo apuntamos a mantener sino a mejorar con esta instancia y con estas propuestas de seguimiento pedagógico, de acompañamiento, es un trabajo uno a uno personalizado, ahora estaba recorriendo los grupos y haciendo referencia de que los que tienen que saber qué materias deben, que tienen que buscar el contacto con los docentes y que son los propios estudiantes responsabilizando un poquito ese aspecto porque nos parece fundamental que tomen conciencia de que la primera meta cuando llegamos al liceo es estudiar y ahí tenemos que ir viendo nuestra situación como estudiantes si tenemos algunas asignaturas en proceso, si debemos y tratar de estar al día. La meta que se trata del liceo desde el punto de vista y de la dimensión pedagógica es al 31 de julio cuando cerremos el primer semestre, no se olviden que aquí tenemos el plan propuesta 2016, somos Centro María Espínola, estamos incursionando también a través de competencias en lo que es la transformación educativa, hay asignaturas semestrales y otras anuales, cuando cerremos el semestre el 31 de julio ya queremos tener cero estudiantes con asignaturas en proceso, cero estudiantes debiendo asignaturas para enfocar la segunda parte del año en lo que tiene que ver con este 2023 y ahí llegar a la recta final que es al cierre del año con los mejores resultados académicos. En el centro María Espínola de Pintaditos se brinda todo el soporte para los estudiantes y el director del centro, el profesor Rommel Tribel, explica los mismos. El liceo le brinda todos los soportes para los estudiantes, la fotocopia gratuita, la biblioteca de exposición, el material didáctico, a eso le sumamos desayuno, almuerzo, merienda que está dentro de los centros Espínola, acompañamiento pedagógico, el trabajo en talleres, es decir que el alumno tiene solamente que poner su responsabilidad como estudiante, cumplir con sus tareas, tener conciencia de que lo que cambia a la persona es la educación para el cambio positivo, para transformar a una persona responsable, comprometida, que sepa trazar sus metas, sus objetivos, sus sueños. Les decía recién una frase que tengo y que la explico siempre que la vida no es complicada y le pregunto a ellas, ¿quién complica? Nosotros, me dicen. Claro, si yo tengo que venir al liceo a estudiar y tener buenas notas y tengo buenas notas, ¿estudio? ¿Hay algún problema? No, ninguno. La ecuación es fácil, es sencilla. Pero hay que estar utilizando la técnica del machaque, que en eso estamos permanentemente, no solo yo, sino mi equipo de coordinadoras, tenemos coordinadoras de enseñanza, tenemos la coordinadora de participación y talleres, la profesora de innovación y tecnología, los profes de acompañamiento pedagógico, los adscritos, todo el colectivo, en la misma línea, acá trabajamos de una forma horizontal, somos todos iguales, la diferencia está en el rol de cada uno, nada más, y apuntando ya a los que vienen en este mes de mayo, donde van a haber muchísimas actividades, por ejemplo, ya tenemos estructurado el acto para el 18 de mayo, el jueves a las 9 de la mañana, lo organizan los profes y estudiantes de segundos y terceros, tenemos toda una semana del día del libro, con una línea que la sumamos a las dos líneas de mejora que tiene el liceo como Centro Espínola, que es el acercamiento de las familias a través del aprendizaje a la comunidad educativa y la propia comunidad del Centro Polo Pintadito al Centro Educativo, esa es una. La otra, la profesionalización de los docentes, el perfeccionamiento, los docentes permanentemente están haciendo cursos por Centro María Espínola, por la transformación educativa, y vamos a tener instancias de profesionalización a nivel presencial, y ahora le agregamos una tercera línea que nace justamente de la última coordinación del Centro María Espínola, que es una línea de comunicación, que más o menos tendrá un proyecto, más o menos con el título en el pintadito, todos leemos. Vamos a trabajar fuerte el tema de la lectura, ya aprovechando el día del libro, pero durante todo el mes, con acciones concretas, y después de la lectura, la interpretación de lo que se lee, la reflexión, para desarrollar una competencia que para nosotros es fundamental y que está dentro de la transformación educativa, que es la comunicación. Seguimos con la información. La empresa Alur, dentro de su plan de responsabilidad social, realizó donación de mochilas a todos los alumnos de escuelas de contexto crítico, las que alcanzaron a casi 1.500 niños. Bueno, a ver, Alur ya hace años que tiene una acción en su plan de responsabilidad social, que es entregar unas mochilas a todos los niños que concurren en las escuelas en primaria, las escuelas de contexto crítico del soñón. Bueno, este año también se hizo, hace más un mes, casi dos meses, y eso alcanza a casi 1.500 niños. Las escuelas de contexto crítico son las que están dentro de la clasificación de la clasificación de la NEP, no, no lo dirige Alur, hay como pintiles, y ahí los últimos dos son los que usamos para definir cuáles son las escuelas. Y hace un tiepito, no hace mucho, pasada esa actividad, no tengo que decir, porque se corresponde al reconocimiento público, Andrés Rodríguez, desde VIL, departamental, que es un titulado de Soñón, y es docente también. De UTU me planteó que estaba el centro María Espínola de Soñón, donde, bueno, también eran centros, los centros María Espínola de la UTU, son centros que están establecidos en contextos también críticos, y que así tenían un trabajo social muy fuerte, donde identificaban a algunos alumnos que, bueno, que tenían ciertas limitaciones, y que entonces se les buscaban apoyo, ¿no? No a todos, me habló de que el total de los que concurren creo que no llega a 300, pero que había unos 40 o 50 que eventualmente, bueno, ahí la parte de la asistencia social, los propios docentes buscaban formas de apoyarlos en distintos temas, ¿no? Y metido esa iniciativa, lo discutimos internamente en Alur, bueno, nos pareció que valía la pena estar dentro, digamos, de lo que hacemos. Nosotros alumnos tienen muchas reacciones. Hacemos eso, hacemos algo de entrega de elementos de colegio, sanitario, bueno, hay un apoyo también cultural a la escuela de samba de Soñón, pero en realidad el principal aporte que le hace a la sociedad de Soñón y de Antigas, bueno, en los países, a lo vez, es sostener la caña de azúcar, ¿no? Que es un motivo que se sostiene porque hay un apoyo, un subsidio. Si no, no sería viable. En Uruguay, porque tiene los elementos de costo que, bueno, que lo hacen no competitivo, ¿no? Pero bueno, eso es una de las cosas que hace Alur y lo más importante que hace. Digamos que lo que... Comamos la iniciativa, lo aprobamos, entonces compramos 50 mochilas, un poquito distintas a las de los niños, obviamente, porque no son los estudiantes de UTU, y se entregaron, sí, justamente, para poder apoyar ahí. Y probablemente el año que viene lo que hagamos es no discriminar, no dar un, este... No lo hicimos nosotros, es 50 en 300 darle a todos los que van, así vamos a ver si lo podemos incorporar al plan de Alur de RC. Claro, justamente sería el objetivo promover un acceso a igualitario continuo, ¿no? Con calidad de educación por parte de parte de Alur. Sí, es un pequeño apoyo, pero bueno, obviamente, el tema de contar con algunos útiles y con esos implementos os ayudan mucho, ¿no? Son cosas que salen plata y de repente no todos pueden acceder a eso y bueno, eso es lo que se planteó ahora. Muy bien, a continuación tenemos más noticias. La Secretaría de Estado habría beneficiado a militante de Cabildo Abierto con una vivienda. Referente de Cabildo Abierto arremete contra la prensa por hecho que involucra a la ministra Moreira. Hacemos una pausa, volvemos enseguida. ¡Gracias!